La conductora recibió la Navidad operándose de nuevo, algo que se ha vuelto casi normal para ella. Araceli Ordaz Campos mejor conocida como Gomita, sorprendió a sus seguidores en sus redes sociales anunciando que iba a someterse a su tercera liposucción. Inmediatamente después de su anuncio, miles de sus admiradores se sorprendieron, pues ya serían más de ocho operaciones estéticas las que se realizaría la actriz. Desde hace varios años Gomita, saltó a la fama por su famoso personaje en el programa Sabatazo, donde lucía completamente diferente. Poco tiempo después Gomita comenzó a verse distinta, con una figura más delgada y muchos de los televidentes empezaron a cuestionar su apariencia. Años más tarde Gomita era otra, no se parecía nada a la Gomita que todos conocieron en algún momento, su rostro y cuerpo estaban cambiados definitivamente y aunque al principio ella lo negó, no pudo ocultar más la evidente verdad. ¡Gracias por ver el video!